¡Suscríbete! Je vais enlever juste le capteur PMH que le proteger ce genre de capteur est __ «fragile » il suffit juste de mettre un petit coup sert d'eau là on enleve le capteur pour le préserver je vais enlever tout ce Apache Si no es complicado para todo des montes Para el enlevar, hacemos un poco como esta y se sale Lo que voy a hacer es que voy a enlevar el compresor de clim Que se fixe al motor, pero no voy a enlevar la fixación de gas En gros, vamos a una vis aquí Vamos a una que es justo aquí y una en debajo Hay tres o cuatro vis a enlevar Vamos a calar la distribución para que no se mueva En gros, vamos a poner un outil en el motor del vibroquín Hay un outil a meter en bas Un outil a incorporar aquí en el abracam Y aquí hay un outil para verificar el sistema Si el sistema es calado Esta pieza es lo que sirve para que el capteo de abracam Y aquí hay un outil que se mueva Y aquí hay un outil que se mueva Yкj en czerima Este en un outil est sensado entrar todo Y y va blocarnos el vibroquín En donde tienes una pistón Lo que tienes que ir이야 el motor bien, no tendrá el dueño que sale, pero cuando se desmonta el motor, el motor entra entiendo, porque yo ya la distribución al punto Pmh, es decir, el cilindro número uno que debe ser al más alto. Entonces, lo que se hace, es que cuando se está aquí, y en realidad, vamos a poner el cilindro de calaje, que se entra en el cilindro de calaje, aquí está entré, y en realidad, el motor se met como esta, entonces la distribución es bloque ahora lo que voy a hacer es que voy a poner otro tipo de control entonces el otro tipo de control es este tipo de control entonces lo que va a fallar hacer es des montes entierman y esto se met como esta entonces lo que se entra en la gorge entonces si se meten las vis no sir a nada de vicar a fondo no sir a nada porque las vises son un poco grosso para las culas como ve que no entonces cuando es como esta entonces la distribución es calada de nicole entonces el momento que voy a comenzar a des montes este tipo de control es que voy a poder enlevar pero no voy a enlevar el botón de la camcón 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 del Y yo voy a ir aquí para ver si yo no tengo clic y no tengo clic. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.